No hay mucha gente que esté al tanto de lo que es el proyecto del SIPO, que la información que se ha dado es muy poca. Hizo una conferencia de prensa en gobernación, pero bueno, con gente del gobierno, con funcionarios, pero no se llamó el mundo de la comunidad, no estamos viviendo con la comunidad, y bueno, eso es un momento de preocupación. El tema de los puestos de trabajo para mí son mentirosos, más allá de que la construcción sí requiere mano de obra, pero después la gente que va a venir a manejar, no se sabe si la planta va a ser nuestra, o si va a ser una sociedad anónima, como son todas las cosas en esta provincia y en este país últimamente. Soy Alberto Epstein, y voy a hacer una consideración muy corta. Históricamente la Patagonia ha provisto de energía hasta el resto del país, tanto sea petróleo, sea gas, energía hidroeléctrica. ¿Qué le quedó a la Patagonia? A parte de los pasivos ambientales, unas pocas regalías que las gastaron los gobiernos de turno, porque acá nunca hubo un plan para la utilización racional de esas regalías. Entonces, hoy a parte de la tecnología, tenemos que hablar de soberanía, fundamentalmente, es decir, de tener la capacidad de decidir por nosotros mismos. La propuesta que puede salir de acá es empezar en cada uno de los lugares a declararlos no nucleares. Veo autoridades electivas de la comarca, y hay intendentes que ya se están poniendo el poncho de dónde va a venir esta inversión. Que la comarca Viedma-Patagones, que el municipio de Viedma sea declarado no nuclear, sin trabas, sin trampas. Esto es muy claro el mensaje que está saliendo acá. Y creo que todos los que estamos aquí, todos y todas las personas que estamos aquí, le decimos que no a la planta nuclear. Estaría re bueno empezar a plantear también, con todas estas fuerzas que estamos teniendo, poder empezar a plantear una acción concreta, pacífica, pero concreta. Me parece que es muy importante empezar a tener conciencia de las maneras para conseguir energía que están teniendo estas personas con poder, ¿cierto? Están teniendo estas maneras a través de la planta nuclear, a través de las represas, como a través del fracking, como a través de la mega minería. Y son métodos que utilizan muchísimos millones de litros de agua, en conjunto con otra cantidad devastadora de cosas que contaminan, que destruyen. Creo que no nos tenemos que dejar correr con ciertas frases hechas. Cuando nos dicen que necesitamos energía. ¿Qué energía necesitamos? ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Para qué estamos importando esa energía? ¿Quiénes las están usando? ¿Cuánto están usando las mineras? ¿Cuánto están usando los distintos proyectos extractivos? ¿Y cuánto está usando el pueblo? Porque ¿cómo se están tomando las decisiones sobre nuestras propias vidas? A puertas cerradas, con instituciones valladas. Queremos ese debate. También hay expertos que están en contra de las centrales nucleares. No somos solamente nosotros los ignorantes. Hay conocimiento. Nos quieren envolver como criaturas. Porque ellos con su inteligencia, con las cosas que conocen realmente sobre esto de lo nuclear, nos quieren envolver y nos dicen que no va a pasar nada. Es mentira. Porque todos sabemos las cosas, las consecuencias que traen. A corto o largo plazo traen muchas enfermedades. Se piensan que nosotros no sabemos nada porque no hemos estudiado, no somos ningunos tontos, nos damos cuenta igualmente de muchas cosas. Así que yo, particularmente, no quiero eso acá. En esta sociedad no la quiero en nuestra ciudad. Como en esta provincia, en este país, se juega únicamente con el factor suerte, yo no quiero probar qué pasa con una planta nuclear. Para eso tenemos el mar, para generar energía, para eso tenemos el mar, para generar energía. Gracias. Gracias.